Tembloroso Tembloroso Te quise mucho Porque te creía digna Pero me he dado cuenta Que eres La basura Que abunda en los mercados Pero me he dado cuenta Que eres La basura Que abunda en los mercados Sigue nomás Reparte tu cuerpo Al mejor futuro Pero nunca olvides Que yo te quise Con ese amor Que no supiste corresponder Pero nunca olvides Que yo te quise Con ese amor Que no supiste corresponder Te quise mucho Porque te creía digna Pero me he dado cuenta Pero me he dado cuenta Que eres La basura Que abunda en los mercados Pero me he dado cuenta Que eres La basura Que abunda en los mercados Sigue nomás Sigue nomás Reparte tu cuerpo Al mejor poder Pero nunca olvides Pero nunca olvides Que yo te quise Con ese amor Que no supiste Corresponder Música No เด Gracias por ver el video.